Ya tu sas, mami, la cristal de oro, desde el campo en volvedre, pero a tu temor. Marema la solana que va, la calor ya nos pot soportar, lo mejor pa' llevarse la sed, una horchata fresqueta en Daniel, com m'agrada fer-me un gran perol, i sucar tres o quatre partons, la millor beguda de l'estiu, a València en tindreu si veniu. Estas blanca con la chata, es cargantes a la plaza, pero nos digues milores, que del sol segur te torres. Estas blanca con la chata, es cargantes a la plaza, pero nos digues milores, que del sol cremará. Un bikini tindràs que comprar, si a la plaza mos ten i canar, baixe mal en plaxes de xagú, de xiletes des no están mol llun, aixique anem escollidós, cajamintes en el bañador, la millor beguda de l'estiu, a València en tindreu si veniu. Estas blanca con la chata, es cargantes a la plaza, pero nos digues milores, que del sol segur te torres. Estas blanca con la chata, es cargantes a la plaza, pero nos digues milores, que del sol te torres. Estas blanca con la chata, es cargantes a la plaza, pero nos digues milores, que del sol segur te torres. Estas blanca con la chata, es cargantes a la plaza, pero nos digues milores, que del sol te torres. Mami, para toda la ser galatina. 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 Gracias por ver el video.